Los perros pequeños son ideales para quienes buscan una mascota de tamaño compacto y fácil de cuidar. A continuación te presentamos los 5 perros más pequeños del mundo. Chihuahua, esta raza de perro es muy conocida por su pequeño tamaño y sus grandes orejas puntiagudas. Son muy leales y cariñosos con sus dueños, y pueden ser una excelente compañía. Además, los chihuahuas son muy inteligentes y fáciles de entrenar. Pomerania, los Pomeranies son perros pequeños y esponjosos, muy populares por su personalidad juguetona y amistosa. A menudo se les describe como una bola de pelo con patas, y son una raza muy querida por su tamaño compacto y su pelaje espeso y suave. Son perros inteligentes y alertas, lo que los hace excelentes mascotas de compañía. Yorkshire Terrier, con su pelaje sedoso y su personalidad cariñosa, el Yorkshire Terrier es otra raza de perro pequeño muy popular. Son ideales para apartamentos debido a su tamaño, y suelen ser muy juguetones y enérgicos. También son muy inteligentes y fáciles de entrenar. Poodle Toy, los Poodles Toy son otra raza de perro pequeño muy querida, con su pelaje rizado y su personalidad amorosa y leal. Son excelentes mascotas de compañía y se adaptan fácilmente a diferentes entornos. Bichón Frisé, con su pelaje esponjoso y su personalidad alegre, el Bichón Frisé es otra raza de perro pequeño muy popular. Son muy cariñosos y les encanta estar cerca de sus dueños, lo que los convierte en excelentes compañeros para cualquier hogar.